Para nosotros es un día de mucha felicidad porque hace dos años trabajando en conjunto mucha gente del hospital, la licenciada en terapia ocupacional, la licenciada en psicología organizacional, la arquitecta y mucha gente que colabora, los médicos pediatras, la neuróloga infantil, creíamos que era conveniente dejar un lugar que quede estable y que lo utilicemos todo el año pero sobre todo reforcemos el día del niño. Hay un concepto de UNICEF que habla de la sala de espera educativa, las salas de espera son espacios que deberían utilizarse de otra forma y este que es un hospital escuela tiene que aprovechar estos espacios para que alumnos en estos casos y docentes de terapia ocupacional y de trabajo social que están haciendo esta actividad puedan interactuar con los niños que concurren al hospital a pediatría y a neurología infantil. Se establecieron dos salas permanentes, salas de espera infantil, ambas con dispositivos con mesas, sillas, elementos para que los chicos jueguen, hojas y lápices para que dibujen. De hecho desde ayer a hoy que ya armamos las salas, los chicos que vienen a las consultas espontáneamente como es la gran característica de los chicos se empezaron a jugar, vimos que con mucho agrado vieron su espacio digamos como atractivo. La idea es justamente como decía el doctor, ofrecer un espacio permanente para que los chicos mientras están en la espera de cualquier consulta porque acá tenemos múltiples profesiones como pediatría, neurología infantil, fonoaudiología, terapia ocupacional estén en su tiempo de espera haciendo algo que es propio del chico que es jugar.